Y dice... Estoy en evidencia, engañar tiene su ciencia. Estoy hasta la coronilla. Tú no eres mi media costilla, ni la octava maravilla. Malo si sí, malo si no, ni preguntes. Ya no soy yo, fuera de mí es que me tienes. Que si vengo, que no doy, que si estoy, que me pierdo. Que si tengo, que no doy, que si estoy, que me tengo. Malo si sí, malo si no, ni preguntes. Ya no soy yo, fuera de mí es que me tienes. Que si vengo, que no doy, que si estoy, que me pierdo. Que si vengo, que no doy, que si estoy, que me vengo. Lo siento en tus manos, tus caricias me han robado. Lo bueno en tu boca, esos besos ya son de otra. No soy yo, fuera de mí, que no doy, que no doy, que no doy. No soy yo, fuera de mí. No soy yo, fuera de mí. Que si vengo, que no doy, que si estoy, que me pierdo. Que si vengo, que no doy, que si estoy, que me pierdo. Que si estoy, que me vengo. Te dije no más y te cagaste de risa. Te dije no más y te cagaste de risa. Te dije no más y te cagaste de risa.